¡Eh! ¡Pa' la española! ¡Vas allá! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale sabor! ¡כש! Sentimiento, vayas ahora ¿Por qué me miran esos ojos? Que me devoran como puro fuego ¿Qué descargar tanto de su amor? Porque en el fondo soy como un espejo A veces es la soledad La que hace mirar por dentro A veces siento la pasión Por descubrir todo tu cuerpo Y entiendo que hay un corazón Comprendo que hay un pensamiento Que solo descontrola el alma Hasta caer todo por dentro Eres tú Esa pasión que me domina Eres tú Cada momento y día a día Eres tú Esa que mire y no pregunta La que se funde aquí en mi almohada Cuando la soledad me atrapa La, 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 la Tengo ese deseo que me descubre como al aire Amo y soy capaz, sin vivo libre En sus besos está el amor En su mirada a mí describe En su boca está el sabor Y en su pelo ese color que desvive Eres tú Esa pasión que poco a poco llega Eres tú Mi paraíso cuando te acercas Eres tú Y así te entregas por completa Cuando perfumas tú mi cama Con ese aroma que ahora llevas ¿Cómo? Dice que viene sabor ¿Cómo? Llegó mi locura Ahí na' más El señal Sólo el señal El señal Hay mi ilusión de vida Lo que me lleva hasta ella Sólo el señal La que robó todos mis sueños Y quedó en mi pensamiento ¿Qué señal? Y fundirme su cuerpo Hasta que amanezca Sólo el señal Ella curó mis heridas Así cambio mi vida Vaya Dale mambo Dale sol pa' que aprenda Sí Mambere pa' ti Mambere Mambere Como dice Cocinando Ella llega como primavera Ella llega Puso un sentido a mi vida Robó mi corazón Alegro todos mis días Ella llega como primavera Ella llega Con la luz de sus ojos Puso alegría A la ilusión que me ilumina Ella llega como primavera Ella llega Y por eso ¿Cómo? Ella llega Vamos arriba mi gente Ella llega Vamos pa' arriba ¿Y cómo? Ella llega Dale cintura suave ¿Cómo? Ella llega Ahí na' más Dale puma Ella llega Ella llega Ella llega Ay que sabor Ella llega ¿Cómo dicen? Ella llega Ella llega Ella llega Vaya camina Ella llega Ella llega ¡Arriba trompeta! Ella llega Ella llega como primavera Ella llega Fue un pincelote en el amor Cambio dos días Fue la grandeza de su amor Ella llega Ella llega como primavera Ella llega Ella llega Y logra Pondirme en su cuerpo Toda esta mala perfección Ella Oh Sara Adela Me da Vaya espada Sí Vamos ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Dale sabón! ¡Uh!